Necesitamos un recipiente, este es de vidrio pero también puede ser de plástico, de metal o de madera y un poco de agua. Vertemos el polvo y empezamos a incorporar el agua de a pocos y al ojo hasta formar una mezcla de consistencia pastosa tipo puré. Así es la textura de la pasta, es importante que no quede muy aguada para que no se chorreguen de la cabeza, ver algunos grumos es completamente normal. Y listo, la dejamos reposar dos horas como mínimo, aunque mejor si es durante la noche. Dividimos la cabeza en cuatro secciones y comenzamos a aplicar por la nuca. Es importante aplicar desde la raíz y abundante. Y así continuamos bajando capa por capa hasta terminar en la frente. Debemos ser especialmente generosas con la jena donde más ganas hay. Terminamos de aplicar e inmediatamente envolvemos con plástico film y dejamos reposar en el cabello por lo menos dos horas. Para finalizar, lavamos el cabello con shampoo y acondicionador como hacemos normalmente. Hasta el momento tendremos un color naranja, el cual es la base perfecta para aplicar el paso 2 al día siguiente. Lo ideal es colocarlo al día siguiente, pero si no es posible se puede colocar el mismo día o hasta tres días después. Ahora mezclamos el sobre del paso 2 igual que como hicimos con el paso 1. Pero esta vez solo lo dejamos reposar 10 minutos. Aplicamos también de la misma forma que como hicimos con el paso 1. Encuagamos con agua primero y nos ayudamos del shampoo y del acondicionador para retirar todos los residuos que puedan quedar. ¡Suscríbete al canal!